Hola, mi nombre es Julia Mendizábal y soy egresada de la Escuela Nacional de Folclor, soy bachiller en danza. Tengo aproximadamente 14 años trabajando en la docencia como performer y como artista. Actualmente soy performer y artista de Teatro del Milenio Kimbafá, un grupo que tiene más de 25 años en el medio teatral, musical y de la percusión. Además también me dedico, como dije hace un momento, a ser docente. Tengo un proyecto personal con mujeres que se llama Perú Mujer. Muy buena pregunta. Me dediqué a las danzas peruanas, precisamente a las danzas, por varios motivos. El primer motivo fue porque no me veía haciendo otra cosa, la verdad. Siempre estuve muy relacionada con el arte desde muy pequeña y ya cuando fui creciendo, sabía y tenía muy claro, saliendo del colegio, que quería dedicarme al arte. Cuando estaba muy chica, muy chica pero en secundaria, o sea, por ahorita ya no estoy tan chica. Cuando estaba en el colegio, recuerdo un episodio muy chévere que unas chicas, como yo siempre estaba en el elenco y metida en todo lo que tenía que ver con el arte, en algún momento se me acercaron unas chicas de grados menores, deberían ser de segundo y yo estaba como en quinto, y me dijeron como, Julia, queremos que nos enseñes. Entonces en ese momento quedé muy sorprendida porque yo no tenía la menor idea que alguien de menor grado me tuviese a mí como esa presencia de querer enseñarles, o como esa referencia. Entonces, eso fue como muy impactante. Creo que ahí, y yo dije, ya, bacán, no sabía, no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Pero dije, ya, yo las ayudo, ¿no? Con lo poquito que sabía en aquel momento. Y las chicas, o sea, les enseñé y me gustó mucho ese compartir, ¿no? Esa cosa de compartir. Ya más grande, cuando ya comienzo la carrera y ya me doy cuenta de todo el proceso educativo y del sistema que manejamos. Mi intención en este momento, y tras todos los años que vengo trabajando, y que en ese momento también me llevaron a pensar en ser docente, es que siento la necesidad de modificar ciertas cosas, ¿no? De cambiar ciertos procesos, de mejorar el sistema, ¿no? Que tenemos. Eso. El arte, como todas las profesiones u oficios, tiene como estatus, ¿no? Si hablamos de lo social. O sea, tienes el hecho de que ser artista hace diez años no era lo mismo que ser artista hoy, ¿no? Los chicos que ahorita salen del colegio tienen claro y tienen muchos espacios donde poder desarrollarse como artistas, ¿no? Porque en todo este tiempo se han ido desarrollando más y más espacios para darles esa apertura a estudiar o a querer ser artistas. Cuando yo ingresé y cuando yo hace más de diez años, claro, porque yo no sé, 16, sí, más o menos esa cantidad de tiempo, no voy a decir mi edad, pero más o menos unos quince años atrás no era lo mismo. Entonces, que tú digas, yo soy artista, ya, pero ¿eso se estudia? Era la primera pregunta, ¿no? ¿Y qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Qué? Pero si solo bailas. O sea, ese precepto que tiene la gente sobre alguien que es artista es como bien fuerte. Incluso hasta ahora, ¿no? Es como difícil aceptar de repente para los papás el hecho de que sus hijos quieran ser artistas, ¿no? Es como, Dios mío, drogas, alcohol, noches de fiesta, que también hay, como en todas las carreras. Pero, digamos que ese precepto social, ¿no? Si hablamos de lo social, ese estatus que tiene el artista, incluso el docente en el arte, está como bien por abajo. Y, bueno, ya con el tiempo nos hemos encargado, creo, de hacer las cosas diferentes, pero creo que es a la traba más grande en ese momento y hasta ahora todavía sus rezados. En el caso de la danza, hasta hace un tiempo, la mujer era como el adorno. O sea, la mujer siempre era la pareja del varón. Si tú ves, por ejemplo, una marinera, la descripción de una marinera es danza de pareja mixta en el que el hombre, con su galantería, enamora a la mujer. O sea, la mujer tiene la posición de ser la que la enamora. La mujer tiene la posición de ser la que acompaña. La mujer es la que está siempre bonita, bien maquilladita, la faldita, ese cuantito, ¿me entiendes? Entonces, y eso es un reflejo, por supuesto, de nuestra sociedad, que tiene una columna vertebral, con una palabra que es muy fuerte, pero hay que decirla, muy machista. El rol que tenía la mujer, creo que ahora ya no tanto. Ya hemos logrado, como mujeres, tener proyectos donde se empodere más a la mujer y se le dé la importancia, también desde la belleza, ¿no? Porque es lindo ver bailar una marinera, un bailar, ver a una mujer, no sé, tocando instrumentos. La mujer no pierde la feminidad, pero sí gana poder. Siento que es un lugar, varias cosas, que es un lugar muy seguro. Eso es lo primero que te puedo decir cuando bailo. Segundo, que es un espacio de felicidad absoluta. Uno tiene como muchos momentos de felicidad, pero hay momentos que son absolutos en la felicidad. Eso siento cuando bailo. Es importantísimo porque, bueno, hay muchas cosas que van a ir mellando en el tema de la identidad y cómo nos sentimos nosotros con las cosas que son nuestras, ¿no? Siento que es súper importante que los niños, sobre todo, ¿no? Las nuevas generaciones o la gente joven realmente se siente identificada. Y te sientes identificado no porque solamente, a ver, por ejemplo, yo que soy maestra, ¿no? De colegio. Se toma la danza como solo el espacio donde haces tu dancita, la presentas para el día de la madre, para el día del padre, y te olvidas. O sea, ya no generas el vínculo. Y generar el vínculo creo que es importante porque eso siempre nos va a arraigar a dónde somos y nos va a enseñar quiénes somos. Guau. Qué difícil. ¿Cómo me gustaría ser recordada? Me gustaría que la gente diga que se sintió muy feliz a mi lado. Que fue muy bonito conocerme. Que me recuerden realmente como una persona que lo dio todo, todo en lo que hacía, todo. Que si enseñé a alguien un poco de lo que sé, aunque no recuerde mi nombre, al menos recuerde que algo aprendió en la vida. Yo con eso estoy contenta. Que cambié un poco la vida de alguien, aunque sea en lo más mínimo, así chiquitito. Con eso me voy feliz. Ojalá no me muera mañana, ¿no? Pero con eso creo que estaría muy feliz, ser recordada así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!